Otro capítulo más en este camino de las brujas con fuego, maldiciones y canciones. ¿Rock and Roll? Y contra todo pronóstico, esta serie sigue volviéndose más y más interesante como seguimos avanzando. Excelente, todo está saliendo muy bien. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del cuarto episodio de Agatha All Along. ¿Quién lo iba a decir? Que esta serie se iba a tornar siendo una buena apuesta para Marvel. Digo, seguro la falta de expectativas que teníamos mucho sobre este proyecto le sigue ayudando. Pero a estas alturas, otros proyectos ya habían comenzado a desmoronarse y Agatha, a pesar de que la estructura de los capítulos está bien establecida, no se siente que sean lo mismo. El misterio sigue alrededor de la historia de todas estas brujas y queremos conocer más de ellas. El carisma de sus personajes por supuesto que le está ayudando mucho. Agatha de Catherine Hunt, con esta mirada descarada de una bruja malvada que se está aprovechando de este aquelarre, resulta encantadora. Y a Aubrey Plaza como Ryo, parece que el papel fue hecho para ella. La química que hay con todo el aquelarre se nota. Y por eso es que cada semana es una sorpresa agradable para ver esta serie. Ya queríamos desde la semana pasada ver más de Ryo. Y ahora que se ha unido al sendero de las brujas, la vamos a seguir viendo. Y ya lo veíamos venir y había algo del pasado de Agatha y de Ryo y ahora nos confirman que fue una relación. Junto con ella sigue el misterio de que pasó entre ellas porque fue algo intenso que les afectó a ambas y que podrían estar relacionando con el hijo de Agatha. Nosotros ya lo sabíamos, pero se aclara que Billy no es el hijo de Agatha. Cosa que parece que ella lo pensaba y por eso se preocupó tanto cuando resultó herido. Lo que sí no sabemos es porque tiene un sigilo, algo que seguro conecta con Wanda y de alguna manera su magia lo está protegiendo. De una casa en la playa terminamos en los 70s con muchísimas referencias al rock y a toda esta música de esta época. Y nos están cambiando ligeramente la dinámica de cada capítulo y al menos por ahora no se siente repetitivo. ¡Vaya! ¡Aleluya! Pero ahora sí, comenzando a hablar de los tres actos, el primero son las consecuencias de la muerte de la señora Hart y la llegada de Ryo. El segundo acto es cuando llegan a la casa de los 70s y buscan la prueba, así como la interpretación de la maldición. Y el tercer acto es el epílogo de la salida de la casa y su plática en la fogata. ¡Primer acto! Tras ver que cada prueba será específica para cada bruja del aquelarre y que en el resumen de la semana pasada nos dan mucho material de Alice, es fácil ver que las cosas ahora se van a centrar en ella y con la revelación de que su madre y su familia están algo conectadas con el sendero. Comienza a haber un descontento entre las brujas, porque por supuesto que Agatha no quiere frenar el camino y a pesar de la muerte de la señora Hart, quiere seguir avanzando. Y esto es importante porque se ha dicho que Agatha ya había recorrido el sendero antes, así que seguramente ya había dejado a otras brujas en el camino. Por el contrario, de manera más sensata, las otras brujas están seguras de que necesitan a todos los tipos de brujas para así poder seguir avanzando. Y debido a que habrá una prueba de cada tipo, parece que es muy necesario que consigan una verdadera bruja verde. Y el único que parece entender el mensaje de estar en un aquelarre es Billy, que es consciente de que es un trabajo en equipo y que la deficiencia de todos es lo que provocó la muerte de la señora Hart. Se dan cuenta que es necesario tener una bruja verde y por ello Agatha sugiere hacer un hechizo para traer a una bruja verde. Y como si de una navaja de bolsillo se tratara, Billy revela que trae en su libro de hechizos un portátil. Es un brujo comprometido. Problemo resuelto. Lilia espera que la bruja sea fuerte, sabia y buena en su oficio. Agatha espera que sea inteligente y política. Jen básicamente quiere que sea sexy. Y Alice solo espera que traiga algo de Advil. Y por supuesto que debieron haber tenido cuidado con lo que desean. Porque quien aparece, si no lo veían venir del trailer, es Ryo. Y es genial ver como esta bruja aparece dentro de la tumba, algo que podrá conectar con su verdadera identidad que aún no se revela. Pero que su poder como bruja verde y su conexión con cadáveres están dándonos pistas. Por supuesto que llega siendo renegar a Agatha entregando una flor. El guiño a que era verdad que estas brujas fueron pareja en el pasado y algo las distanció. Un evento caótico y la misma Ryo nos revela lo mucho que lastimó a Agatha y lo sabe. El resto del aquelarre no sabe si tenerle miedo o sentirse atraídas por Ryo. Debaten si pueden confiar en ella y deciden que el hecho de que Agatha la odie es probablemente una ventaja. Estamos poco a poco entendiendo como funciona este sendero. Que tiene una conexión interdimensional y es curioso que de acuerdo a la rima se menciona que tiene que haber una unidad en el aquelarre. Pero de alguna manera saber que Agatha logró pasarlo por si sola. Lilia le recuerda a Alice que su madre podría seguir ahí. Pero parece que no es así y murió la madre de Alice y murió en un incendio en un hotel mientras estaba de gira. Está claro que a Alice le cuesta hablar de esto. Y toda esta tensión en Alice hace que no nos sorprenda que la prueba y la casa siguiente están conectadas con ella. Segundo acto. Vemos en esta casa que al igual que la primera tiene una luna en la puerta. Y está conectada a la luna de fuego. El elemento que parece ser el de Alice con una luna cuarto creciente. Y tras pasar esta casa todas cambiando sus atuendos a la moda de esta época. Pero cada una con un estilo diferente. La decoración de esta casa tiene referencias a cuadros donde se ve la manera en que muchas brujas fueron torturadas. Momento que conecta con Lilia. Y sabemos que ella es una bruja que viene de Europa. Así que no sería descabellado que al ver la premonición de eventos catastróficos tuviera la visión de muchos eventos como ese. Y ella es una bruja de muchos años y sus lágrimas podrían ser la conexión que tiene. Por su parte Jen también conecta con la decoración. Está llena una pared de máscaras africanas y quizá por ahí podrá venir su conexión. Recordemos que en los cómics Jen tiene una relación con Atlantis. Y en el universo cinematográfico de Marvel este mundo submarino no está tan lejos de Wakanda. Y en el caso de Alice se siente atraída por una fotografía de su madre. Hay toda una pared de referencias a la música de esta época como Fleetwood Mac. Y claro el grupo de Lorna se parece a este. El estilo musical y Steve Nicks. La versión más rockera de la balada de las brujas parece que Lorna la usó para abrir el sendero. Y que veía a sus fans como Sokelarre. Mientras investigan esta casa Lilia tiene otra visión. Parece que con esta bruja vamos a tener algo como lo que vimos con Elena Targaryen. Donde nos sueltan frases al azar que hasta más adelante cobrarán sentido. Ryo intenta coquetear con Agatha pero no lo acepta y lo ignora. Ryo finalmente la sigue a la sala de grabación. Revelando que se está impacientando y quiere causar algún daño. Agatha le dice que es demasiado pronto. Y aquí Agatha hace una pequeña trampa para que el resto le tenga miedo a Ryo. Revela sus planes del pasado de cómo mataron a Sokelarre. Y Ryo se quedaba con los cadáveres. Esta bruja está fuertemente relacionada con la muerte. Y para poder ver la prueba. Aquí no tenemos una amable nota de invitación. Billy comienza a tocar un vinilo. Y parece que desata una maldición. Lo tocan de modo incorrecto hacia atrás. Y esto es una divertida referencia a cómo antes se pensaban que los grupos de rock controlaban con mensajes subliminales. A los adolescentes escondiendo así de esta manera su música. Y nos recuerda a cómo en Stranger Things vean a Eddie Munson por su gusto por el rock. Rápidamente descubren que no es un disco cualquiera. Es la versión de Lorna Wu de The Ballad of the Witch's Road. Cuando comienza el metrónomo también hace el cronómetro y su segundo juicio comienza oficialmente. Todos están perdiendo la cabeza excepto Ryo que está sonriendo. Para empeorar las cosas todos comienzan a sufrir quemaduras en los hombros. Y la única forma de mantenerse a salvo es dibujar un círculo y pararse en él. Cosa que hace Alice porque es la bruja de protección. Aquí esta bruja se da cuenta que tiene una maldición. Una que llevaba tiempo cargando pero que no quería aceptar que tenía. Y la mancha en su hombro nunca fue una marca de nacimiento en absoluto. Fue una maldición generacional ya que su madre tenía una mancha idéntica en exactamente el mismo lugar. Lorna sabía de primera mano lo traumático que podría ser esto. Y su versión de la balada fue un hechizo de protección con la intención de salvar a su hija. Hizo una canción tan poderosa que aseguró que en algún lugar del mundo alguien siempre lo estaría tocando. Una manera diferente de ver las canciones y más si pensamos en grupos como Fleetwood Mac y el cantante Steve Nicks. Las cosas se intensifican rápidamente a partir de aquí. Y además de Jen y Lilia que se queman, Billy sale volando. Este cree que es porque ya es parte de la quelarre. Pero nosotros pensamos que más bien es porque podría estar relacionado algo con su madre, Wanda. Que de alguna manera lo estaba protegiendo de esta magia de la maldición. Y por supuesto era hora de convertirse en una banda de rock. Un giro diferente a crear la poción del episodio pasado. Y cada una tomó un instrumento con un momento curioso. Y Lilia tocando el instrumento más antiguo y cambiándolo en cada escena. Y por cierto, ¿a alguien más se le hizo super racista que Jen agarrara el bajo? Yo no sé tocar bajo. ¿Token? ¿Cuántas veces he de decirte? ¿Eres negro o tocas bajo? La canción comienza a escucharse y Alice ve a la maldición manifestada como una criatura con alas. Al estilo de una película de terror como La Maldición o El Aro pero con alas y en rojo. Y con un gran show con la canción es que logran expulsar a la maldición y logran encontrar la salida. Pero no todo es éxito porque Billy tiene un cristal en el abdomen y se está desangrando. Y aquí es donde ya fuera de la casa vemos como Agatha se asusta y entre lágrimas le riega a Ryo que no lo haga. Simplemente le dice no lo hagas. Así que parece que Ryo si podría ser Lady Death. Se apresuran a reunir algunos ingredientes para que Jen haga una poción curativa y he aquí que funciona. Pero por la mirada de Agatha y de Ryo la curación podría tener que ver más con ellas. El aquelarre tiene una pequeña plática en la fogata y Jen habla sobre su pasado y era curandera y partera. Y fue invitada a la asociación obstétrica del Gran Boston para compartir su experiencia. Pero resultó ser una trampa. Todavía no sabe como el hombre que la atacó en su alucinación es quien le robó la magia. Esa es una historia de origen brutal. Y Alice revela que cuando murió su madre dejó de creer todo lo que le enseñó porque estaba muy enojada. Y quería pensar que el camino no era real. Seguro comenzaremos a saber más de estas brujas. Se ha dicho que la madre de Alice podría no estar muerta. Y que ella podría estar en New Salem al final del camino conectando con el hijo de Agatha, Nicholas Scratch. Que en los cómics es quien funda este lugar. Cuando Billy se despierta habla con Agatha y su sigilo. Y vuelve a mencionar que ella no es quien lo puso, aunque no lo sabe del todo. Los sigilos también funcionan en las brujas que los lanzan. Y es más, los sigilos se destruyen, no se eliminan. Cuando ya no son necesarios. Y a pesar de esto, Agatha le dice a Billy que no es necesario saber el nombre de alguien para saber quién es. En la fogata lo que Agatha comparte de sus cicatrices es una que fue mientras luchaba contra las hijas de la libertad. Cuando el grupo admite que nunca han oído hablar de ellas, ella responde, exactamente, lo que hace que todas se rían. Quizá fue su anterior aquelarre que ya no existe. Ryo por su parte admite que su cicatriz está conectada con Agatha. Ryo explica que amaba a alguien y lo lastimó al hacer algo que no quería hacer, aunque era su trabajo. Ella es mi cicatriz, afirma. Y nuestra teoría es que Ryo al ser Lady Dead y quizá trabajar con Mephisto, se tuvo que llevar a Nicolás Scratch para recuperarlo, Agatha emprendió el sendero de las brujas. Pero como sucede con algunas cosas de la magia, no puede revertir la muerte y por ello en vez de recuperar a su hijo, lo único que pudo pedir fue el Dark Holt. Y es en esta parte que Ryo le aclara las cosas a Agatha, mencionando que Billy no es su hijo. Más secretos por revelar y pues nos falta la siguiente prueba. En algún momento Lilia se queja de los estereotipos de las brujas y lo mucho que le molestan, así que parece que la siguiente prueba le toca a ella. Y tal vez esté relacionada a las brujas de ficción que conocemos como Wicked y algo que ya veíamos venir desde el trailer. Tiene sentido porque ha habido mucha relación del sendero con el mago de Oz y hasta cierto punto el aquelarre se parece a estos personajes. Alice es como el león, que necesita valor para superar su maldición. Y Jen es como el espantapájaros, que piensa que no es inteligente o que no tenía el talento para hacer magia, porque se lo quitaron. Pero que aún puede hacer pociones, pero que le faltaba confianza. Y por último Lilia, ella es como el hombre de hojalata, que piensa que no tiene corazón, pero por todo lo que le tocó ver, estas catástrofes le dolían. Y es como Bruno, ella solo habla de sus visiones y no es ella quien las ocasiona. Quizá Billy es nuestra Dorothy, que la gran revelación sea que él sea quien tiene que ayudar a volver a casa. Pero definitivamente Agatha es más como la bruja mal del este. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del tercer episodio de esta serie, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop. So say we all. 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 Gracias.